Que te lo arrebate la vida, Dios se lo lleve de 37 años, es muy triste. Durante la noche de este jueves 9 de diciembre, se dio a conocer una noticia que no queríamos escuchar. A sus 82 años de edad, partió de este mundo la famosa actriz y productora Carmen Salinas. Carmen estuvo hospitalizada durante varias semanas. Tras haber tenido un fuerte contratiempo cerebral, éste la dejó en un estado de coma natural, del cual tristemente no se pudo despertar. A través de redes sociales, la familia de Carmen Salinas confirmó la pérdida de esta primera actriz. Se mencionó en un principio que esto sucedió, por la hipertensión que le fue diagnosticada desde hace años atrás, justo cuando su hijo partió de este mundo. Ahora, ambos ya están reunidos en el más allá. Su familia, junto con una fotografía de la actriz, escribió lo siguiente. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha fallecido hoy, 9 de diciembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Rápidamente, personajes del mundo del espectáculo dieron a conocer sus condolencias. El productor Juan Osorio, a través de su cuenta oficial de Twitter, detalló que Carmen Salinas había dejado este mundo, dejándonos un gran, enorme legado. Con sus propias palabras escribió, Esta noche será recordada con una gran tristeza. Carmelita Salinas ya está con Dios, dejándonos su gran legado. Que en paz descanse. Desde el primer momento en el que se dio a conocer el estado de salud de Carmen Salinas y su hospitalización, todo México, en especial el gremio artístico, se mantuvo al pendiente del estado de salud, de la que es aún considerada como una de las actrices más talentosas y queridas de nuestro país. En un primer momento, la noticia, al darse a conocer, fue tan sorprendente, que muchos llegaron a asegurar que simplemente se trataba de un rumor. El programa Ventaneando hizo un breve recuento de lo que había tenido Carmen Salinas en estos días, escribiendo lo siguiente. A un mes de haber subido un derrame cerebral, fallece Carmen Salinas en el hospital de la Colonia Roma, donde estaba siendo atendida. De igual manera, en su cuenta oficial de Twitter, el programa Venga la Alegría, quiso mandar un mensaje dando a conocer las condolencias. Hace a sus familiares y amigos. Venga la Alegría, escribió. Lamentablemente, falleció a los 82 años de edad la gran actriz e ícono del espectáculo en México, Carmen Salinas. En Venga la Alegría, nos solidarizamos con sus familiares y amigos. Patti Chapoy, periodista de espectáculos y conductora del programa Ventaneando, también se manifestó y envió sus condolencias a toda la familia Salinas. Con profunda pena, lamento informarles que falleció a mi querida Carmen Salinas. Que en paz descanse. Mis condolencias a su familia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.